Cien por ciento original Cien por ciento carnavalera ¡Sí! ¡Una y otra vez contigo! ¡La única tabuelina! ¡A la ley de carnavalera! ¡Isabel Pardo! ¡Cueguete! ¡Cueguete! ¡A la ley de carnavalera ¡Más acolta y mancha! ¡Ay, mala suerte! ¡Guardia un patrante! ¡Ay, mala suerte! ¡Eres casado! ¡Ay, mala suerte! ¡Guardia un patrante! ¡Ay, mala suerte! ¡Eres casado! ¡Así, así compadre! ¡Justo Germán Turi! ¡Nos vamos a Andahuayla! ¡Así se baila! ¡Haga los patrante! ¡Servos a Tomasay! ¡A la ley de carnavalera! ¡Servos a Tomasay! Pásame la cervecita, Jerónimo Córdoba, ¡nos vamos a Uripa! ¡Aguen los bienes! ¡Servos a tu voz! ¡Aguen los bienes! ¡Servos a tu voz! ¡Ven a la mañana! ¡Tú, may, tú, ya, tú! ¡Hombros y mujeres! ¡Haciendo la rompita! ¡Cara duro! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Orizabel Pardo! ¡Santa bailarina que está de moda! ¡Aguen los bienes! 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 ¡Aguen los bienes Cuentocita así, movidita así, ¡Rico de mí! ¡Eso! Cuentocita así, movidita así, ¡Rico de mí! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a ver, hermana! ¡Cati Jardia! ¡Para todas las familias pardos! ¡Jardia! ¡Con cariño! ¡Y lo damos a un impacto con los amigos! ¡Walter y Andrés Pichonka!